Hola chicos, hoy estaremos hablando de Texas Roar House Fundador de Texas, Wayne Kent Tyler Código de Texas, TXRH Precio de inversión de TXRH es ahora de 89.23 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Texas Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información